hola a todo el mundo soy de uno ego matero y este es mi canal de youtube el día de hoy bueno tal vez este vídeo lo estoy apuntando un vídeo que es del mes de noviembre hoy es primero de diciembre de 2019 en gualandia y en casi todo el mundo como se dan cuenta ya en actualización nueva se verá que me mete lleno para decir que es nuevo en el cual les voy a mostrar mi programa que yo voy a hacer la fecha como se dan cuenta ahora acá se le presiona de vez en cuando a la izquierda se me corre la pantalla y si yo quiero no se pierde y no le da encima y se corre la pantalla esto aquí se ve a la nueva actualización y se cae la región en otra actualización y se cae como se dan cuenta aún todavía no puedo poner el 3d esto es lo que llevo de... de evento del día de evento del día y guarda aquí está el 3d de diciembre allá en... ¿qué más? ya veo para allá ya veo para allá ya veo para allá ya veo para allá hay un evento limitado y aquí habla con principales acá está el evento en grupo y si se dan cuenta a la izquierda de la pantalla hay un botón el cual nos permite que cuando le demos en este botón se recolecta todo lo local esto lo vemos en un video tal vez acento a este porque la memoria no se le van a ahogar bueno continuamos con el video también les quiero avisar que hay una actualización ahora me sale... esto en... inventario esto es lo que sale esto es lo que tengo aquí en... Canterflow se puede es que cambie el fondo y la canción que esto es algo interesante esto es para cambiar el piso también se puede ver lo que hay en Punity App lo mismo de hecho como se dan cuenta tiene dos canciones y si hay negocios no se como vaya a dejar de fondo todo el inventario tengo que poner esa de salida que la pondré aquí y los personajes que tenemos y los que tenemos en un mercado por el momento se aplica en Punity vamos entonces a dirigirnos a la ciudad de Panerí y aquí buscaría un lugar a eso entonces podríamos este mira como hay corollas aquí buscamos y nos veremos en un próximo vídeo y este es mi canal de bien oye y este bug aquí aquí está lo normal que por el tiempo derrotas al jefe bla 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 y le asesinan la recompensa son 50 gemas damos nuevamente a estimar a Pinkie Pie oye pero aquí no queda algo pensando en esto de evento diario alguien si dijo que después de ese rollo había un ajeno y a mi me salía el ajeno ya se los ilustrare en un momento mira para que digan que no estás hablando Mafufra dijo no o sea este fue el del día de ayer que eran las 12 y 13 del día 30 de noviembre y había el 2 de diciembre hay un rollo y el 3 de diciembre hay una gema y ahora como veremos por aquí porque eso me tiene un mosqueado y no me había fijado no me había fijado y esto es de hace de esta mañana porque a esta hora son las son las 2 y 33 de la tarde son las 2 y media en Colombia y este es un fallo que no se yo soy D1 Ego Materon y este es mi canal en Youtube hasta la próxima en cinco y te hagas que and y Gracias por ver el video.